Fue en 2019 cuando iniciamos este ejercicio y hasta 2023, hasta este año, en que yo comentándotelo ahí en los pasillos de la mañanera, tú me recomendaste, lo recuerdo muy bien, que publicara un libro. Y pues lo pensé muy en serio y dije, pues tienes razón Vicente, hay que hacer un libro de esto, además de que las entrevistas son muy, muy interesantes, porque como ha señalado en la presentación el doctor Antonio Sierra, conforme vas leyendo las entrevistas te vas enterando de fragmentos de la historia del periodismo en México, porque la mayor parte de los que entrevistamos, y no la mayor parte, todos, han sido parte de un medio de comunicación, ya sea periódico, revista o un portal de internet. Entonces, hice más de 50 entrevistas Vicente, pero algunos no me dejaron publicarlas. Y otros... ¡A carambas! ¿Cómo? Sí, mira, ya cuando escribí la entrevista, todas son grabadas obviamente, la redacté y se las mandé y me decían, no, no me conviene ahorita que me la publiques. Entonces me fui deshaciendo de varias y algunos no me permitieron ni siquiera entrevistarlos, me decían que no, que no les interesaba. Entonces, hice tantito más de 50 entrevistas y en este ejemplar se consignan un promedio de 45 o 46 entrevistas. Entonces, ¿y qué te han dicho? ¿Qué te han dicho del libro, mi querido Pepe? Porque, digo, yo muy honrado de que hayas incluido la parte en la que conversamos. Creo que desayunamos juntos aquella vez que me entrevistabas, querido José, y yo no entendería por qué uno no te daría la luz verde para que publicaras. Pero bueno, cada quien, ¿qué te han dicho de este esfuerzo de los que preguntan tu libro que ya sale en edición digital? Mira, hasta ahorita sí me han pedido que hable del libro. De hecho, mañana tengo una entrevista al respecto. La primera reacción es la sorpresa. ¿Por qué? Porque no hay un ejercicio parecido. Te comento que este libro fue hecho un poco para desentrañar este modelo de comunicación política que implementó el presidente López Obrador y que, como todos sabemos, es un ejercicio inédito, único en el mundo, ¿no? Oye, Pepe, seguro estoy que los Rivapalacio y todos estos que han dicho que La Mañanera es un circo y que nosotros somos unos paleros van a decir, se van a inventar cualquier cosa, que nosotros, los entrevistados, te pagamos para publicar el libro. Ya me los imagino que no han de estar muy contentos que digamos con este esfuerzo que realices. El primero que se sorprendió fue Luis Estrada.